Ahora vamos a cambiar de tema, el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a Matamoros, Tamaulipas, para hacerse un procedimiento estético, enciende las alarmas de las autoridades de este país, quienes piden ahora no viajar a ciertos estados en México, tras la muerte de dos de esos secuestrados. Pero cada vez son más los residentes de Estados Unidos que viajan al extranjero en busca de atención médica más asequible. Sin embargo, más allá de la seguridad, los centros para el control y la prevención de enfermedades advierten de varios peligros. Para hablar del tema, nos acompaña el doctor Germán Newell, cirujano plástico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ahora, la razón principal para ir a hacerse un procedimiento médico en México es sencillamente que es más barato. ¿Qué otros factores llevan a los estadounidenses para ir no solo a México, sino a otros países a buscar atención médica? Bueno, no solamente la parte de costos, como usted dice, es una de las razones por la cual van a países extranjeros, sino también para hacer tratamientos que no se están cotizados acá como algo normal, aprobados, que no están aprobados. Otras cosas son también para cuestiones dentales, por ejemplo, órganos, trasplante de órganos que son más rápidos en otros lados. O sea, hay muchas cosas que no solamente son cósméticas. Claro, también uno puede ir a México a pedir una segunda opinión de un doctor que lo haya tratado en Estados Unidos. De hecho, hay una modalidad nueva donde las propias aseguradoras le pagan el viaje tanto al paciente como al doctor para que hagan el mismo procedimiento en lugares como Cancún. Increíblemente, eso le sale más barato a que el doctor opere al paciente en la ciudad americana. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Viajarías a una playa mexicana como Cancún para operar a uno de tus pacientes? Yo no lo haría, porque los estándares que nosotros tenemos acá son los más rigurosos y por algo es. A veces, a veces, no quiero hablar mal de ninguno de mis colegas en otros países, pero a veces los estándares no son del mismo nivel que tenemos acá. Y esa sería la razón por la polinería. Claro, y ahora ese ejemplo es cuando te tratas con el médico estadounidense. Obviamente también hay otros médicos en Latinoamérica y como tú dices, no hay que hablar mal de ellos. Pero no es lo mismo, como dices tú, ir de vacaciones a una playa y aprovecharse para hacer una limpieza dental que una cirugía mayor. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que advierten los CDC y qué complicaciones han tenido pacientes tras un tratamiento médico en el extranjero? Bueno, ahora el tema más común que en la parte cosmética es lo que llaman el mommy makeover. Es una serie de cosas hechas para rejuvenecer después de tener hijos, tanto sea el proceso del atome, los glúteos, los pechos. Pero esas operaciones son operaciones riesgosas, no son algo fácil como sacarse una muela. Tiene un proceso postoperatorio muy riguroso. Y si uno no sigue con ese aspecto postoperatorio, puede tener muchas complicaciones. Ahora, no es eso de irte solamente un weekend y regresar y todo está bien. Puede ser que sea así, como que puede ser que muchas veces no es así. Y tienes unas infecciones tremendas porque tienes que regresar, ya sea por tierra o por avión. Y que eso te trae riesgos. Riesgos de coágulos, riesgos de infecciones, riesgos de necrosis de piel. Porque uno se pone las fajas que no son adevidas, etcétera. Y tienes un gran problema en las manos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los médicos acá en Estados Unidos no quieren atender a gente que ha tenido problemas o que ha tenido operaciones en el extranjero. Porque ya esa complicación se vuelve tu complicación. Y, sencillamente, no es bien visto. Claro. Y, de hecho, precisamente yo lo hice el año pasado en un viaje a Puerto Vallarta. Aproveché una limpieza dental y, obviamente, que sale regalado ya. Pero hablar de una cirugía mayor, pues, es otro tema. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a las personas que tal vez en este momento estén pensando ir a otro país para hacerse un tratamiento o alguna cirugía? ¿Cuáles son de menor riesgo que tú podrías avalar? Bueno, como dices tú, lo dental es algo mucho más fácil y menos riesgoso. Porque no te vas a morir de una limpieza de dientes. Pero para otras cosas, donde te tienen que poner a dormir, tienen los riesgos de anestesia. Después tienes que regresar, tienes que viajar de nuevo a tu país. Es nato a tu ciudad. Eso implica ir por tierra o por aire. Y eso trae consecuencias también. La incidencia de coágulos, de embolias, es mucho mayor. Sin decir, también infecciones. Entonces, el aspecto económico que te puedes ahorrar la mitad, a la hora en la hora es tu vida. Está por medio. Y hoy en día tenemos tantas instituciones, tenemos tantas instituciones financieras que te lo van a financiar sin intereses por un año que a la hora, a la hora están igual. Y si pones en condiciones la posibilidad de que tienes que regresar a que te traten una complicación o que tienes que llevar a un ayudante para que te ayude, el precio del vuelo, del hotel, las comidas. Tú sumas todo eso y te sale o igual o más. Entonces, tendemos que poner todo el prospecto y analizar muy bien y claramente la situación. Claro, todo en la balanza y diferenciar de esas operaciones o cirugías de mucho riesgo versus las de bajo riesgo. Muchísimas gracias, doctor Germán Newell, cirujano plástico, por estas recomendaciones y por acompañarnos en vivo en el 24-7.